Olvídense que aquí se acabó, se acabó. Cuando entren los rusos, de ahí no los van a poder sacar. No han podido sacar al jefe de sector que se está muriendo de hambre. ¿Usted cree que van a poder sacar a los rusos? Claro que no, Tavarish. Claro que no. Esto es hasta que la muerte los separe. Ahora no sabemos quién va a morir primero, pero hasta que la muerte los separe. El señor periodista del sistema informativo de la televisión cubana, tal y como nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos. Bueno, pues ha hecho una crítica a toda esta venta de Cuba al gobierno de Putin y a sus alianzas y a mandar a matar a los jóvenes del servicio militar. Que ya que estamos hablando de eso, de el poderío ruso militar y los jóvenes que van a ser enviados. Hay una denuncia de un abuelo de otro suicidio en el servicio militar. Le llaman suicidio porque ese es el diagnóstico que le dan a los familiares. Pero perfectamente puede haber sido un tiro que le da a un oficial de esto, de espota total. Es un pueblo carnero que no es capaz de hacer nada por defender a sus hijos. Se lo entrega a la dictadura cubana. Si la dictadura cubana se lo devuelve muerto, no van a hacer nada porque es un pueblo que está acostumbrado a callar. Este abuelo, desesperado, triste, ha perdido a su nieto. Su nieto que como usted ve es un muchachito, un adolescente. Se lo llevaron para el servicio militar. Es un muchacho que tenía un antecedente depresivo, un antecedente de trastornos mentales. El muchacho en uno de los pases que le dan del servicio militar le cuenta al abuelo su intención de quitarse la vida. El abuelo conversa con él, lo convence de que no, que eso no es necesario, que esa no es la manera de solucionar los problemas. El abuelo preocupado va a ver al jefe de la unidad todavía creyendo, pensando que al jefe de la unidad le interesa la suerte de su nieto. Que esas son las cosas que yo digo. Padre, pero cómo es posible que esta gente todavía sin zapatos, sin transporte, sin luz, sin vida, sin libertad, crean que quien le ha quitado, arrebatado todo eso, los va a ayudar a solucionar algo. No, sigo sin entender la lógica del picadillo de soya. No la entiendo. Pero bueno, el abuelo, creyendo que era lo que podía hacer, fue a ver al jefe de la unidad. Le cuenta al jefe de la unidad y le dice, por favor, no le dé ningún arma. Evite cualquier situación. El jefe de la unidad le respondió, eso es una malcriadez. Él no va a hacer nada. Y puso al chiquito en una posta militar a hacer guardia largas horas, en un polvorín, en un acoso, un almacén de armas, qué sé yo, qué sé cuánto. Y al rato de estar ahí, se escuchó el disparo y el chiquito, según cuenta el abuelo, se quitó la vida. Repito, esta es la historia que le hacen al abuelo. Esta es la historia que nos cuenta el abuelo. Perfectamente, el chiquito dijo, no voy a ser guardia ni cojones. El oficial le dio un tiro en la cabeza y no pasa nada. Porque todos le pertenecen a la dictadura. Porque ustedes han renunciado a todos y cada uno de sus derechos para convertirse en un apéndice de su agresor. En un insecto chupóxtero que vive dependiente de un organismo ajeno, que es en este caso la dictadura cubana. Violencia y más violencia. Usted recuerda la madre que se opuso a que su hijo fuera al servicio militar. Esta mujer valiente, bueno, ha reaparecido en los últimos días, en el fin de semana, mandándole un mensaje a los padres y a las madres para que no permitan que sus hijos vayan al servicio militar. Para que no le regalen a sus hijos a los asesinos de las FARC. Mire aquí. Buenas, mi nombre es Reiza Velázquez y quiero hablarles sobre una publicación que vi. Sobre la que hizo el abuelo sobre la muerte de su nieto en el servicio militar. Quiero hacer un llamado a todos los padres para que no sigan sucediendo estas cosas. Señores, nosotros somos los máximos responsables de nuestros hijos. Nosotros tenemos todo el derecho de decir no al servicio militar. Giselle González García hace dos años atrás dijo en la ONU, bien clarito, que el servicio militar en Cuba era voluntario, que los niños se presentaban voluntariamente, así lo manifestaban. Aunque sabemos que es mentira, en Cuba nada es voluntario. En Cuba se violan los derechos, los derechos del niño, los derechos humanos. De los padres y de todos. Se violan constantemente. Todos sabemos que es mentira, pero el video está. Y se dijo en la ONU, no fue en cualquier lugar donde se dijo. Úsenlo a su favor. No expongan más la vida de sus hijos. Que vayan al servicio militar los que tengan vocación para ser militar, los que quieran ser militares, los que quieran seguir estudiando. No los presenten. Cuiden a sus hijos. Evitemos más muerte de jóvenes que quieren vivir, que quieren estudiar. Seamos nosotros la voz de nuestros hijos. Luchen por un cambio. Luchen por sus hijos. Cuiden a sus hijos. No los presenten al servicio militar. Evitemos todas estas muertes. Por negligencia. Sobre todo de nosotros. Porque le estamos dando carne fresca a toda esa gente. Que no les interesa a nuestros hijos. Bueno, ahí está el mensaje de esta madre que además lo hizo con su ejemplo. Se opuso a que su hijo se llevaran al servicio militar. No tiene usted por qué entregar a su hijo. Ya después que su hijo jura, entra allí, promete estar allí, que ya usted lo quiera sacar. Ya eso es un tribunal militar. Ya eso lleva cárcel. Eso lleva, eso lleva, eso lleva. Pero si usted impide que el chiquito entre, que los militares se lo lleven, no pueden hacer nada. Como bien dice esta madre, lo dijeron en la ONU. El servicio militar en Cuba es voluntario. Ahí está el video, aprovechense de ese video y cada vez que vengan a buscar a su hijo. Tú dices, mi hijo no va. Mira, aquí está el video donde autorizan a que no vaya. Es voluntario. Él no quiere ir. No, que yo, que vengo, que te voy a llevar preso. Llévame presa a mí que soy la madre o al padre y que te digo que no van. Ese es el papel de ustedes, yo no sé si usted lo sabe, como madre, como padre, como guardián de ese menor de edad. No entregárselo a la dictadura. Dictadura que no te cuida a ti. Dictadura que tiene los hospitales que no sirven. Ponte que a tu hijo no le den un tiro. Ponte que a tu hijo no le pase nada grave. Hongo mínimo va a coger. Y con qué medicamento tú le vas a curar los hongos a tu hijo. El papel de los padres no es la responsabilidad de los padres. No es cuidar que sus hijos no se enfermen, estén alimentados, estén protegidos, no corran peligro. Ese es el papel de los padres en la educación, la crianza, el enseñarlos a vivir en una sociedad, a ganarse la vida, a ser educados, decentes, a respetar los valores, a en el futuro crear su familia. Ese es el papel de los padres, de los protectores, de los adultos con los menores. Si usted tiene una vida miserable y usted a esta altura de la vida con su hijo con 16 años, que es cuando llega el servicio a llevárselo, 16 años, usted no le ha podido dar a su hijo ni un vaso de café con leche todas las mañanas. ¿Cómo carajo usted va a dejar que venga el gobierno a quitárselo? Yo no entiendo, de verdad, no entiendo qué ha pasado con la familia cubana, no entiendo qué ha pasado con la hidalguía de los padres y de las madres cubanas, no entiendo. Lo hemos perdido todo, caballero, nos lo hemos comido todo. Todo, 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 todo da asco en ese país donde usted está y usted prefiere seguir callado.